No, we're finished, kids. The answer is the day of this, my soul is going to be... ¿Bajás? ¿Te podés contagiar todavía? We're finished, kids. I'm never going to be coming back to the end of the life. Tulo es el camino. Y sé que no es fácil. Fui acá. Puedes creer, puedes soñar, abre tus alas, aquí está tu libertad. Goma. Gracias.